qué tal amigos cómo estáis muchísimos de vosotros estáis ahora en pleno proceso de reinvención y por eso en este vídeo quiero ayudaros explicando los que a mi juicio son los tres nichos de mercado con mayor proyección número uno servicios digitales como freelance ya sea como copywriter gestor de redes sociales tráfico gestor de contenidos programación creación y diseño de páginas web este sector te ofrece un gran target aquí posees dos grandes vías de actuación por un lado convertirte en un profesional 360 abordando todas las temáticas y por otro especializarte en alguna de las áreas o en varias número 2 profesor o formador online por ejemplo profesor de idiomas coach nutricionista consultor de pymes asesor financiero obviamente estos son tan solo unos pocos ejemplos y en líneas generales debes diferenciar que tienes dos vías de actuación la que conocemos como b2b y la b2c y número 3 y mi favorito infoproductor pregúntate en qué materia o materias eres experto y puedes enseñar y formar a otras personas creando cursos online el mercado de los infoproductos está teniendo un tremendo auge que tú puedes aprovechar obviamente las ventajas de actuar como infoproductor respecto a los otros dos nichos de mercado son muy numerosas pero en especial quiero destacarte dos personalmente son las que más me gustan número uno la posibilidad de generar ingresos pasivos ya que una vez has creado los infoproductos estos se venden de forma automática sin tener que dedicar ya tu tiempo y número dos la posibilidad que tienes de convertir tu negocio en un modelo escalable todos estos modelos de negocio tienen a su vez tres ventajas fundamentales número uno puedes comenzar los part-time número dos puedes realizarlos desde casa y número tres no requieres excesiva inversión aprovecho para comentarte que en breve en unas pocas semanas haremos realidad una petición de muchísimos de vosotros y es que vamos a sacar online en formato digital el curso de productividad para empresarios el curso de mejora de rendimiento y organización empresarial que como bien sabéis llevamos muchos años trabajando pero únicamente hasta la fecha se daba en el servicio de mentoría y ahora como os digo en breve vais a tener también disponible en formato online un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto